No pasa nada Me siento en el paraíso Veo a mis padres Parecen felices Me han traído un regalo Me pregunto Es un gatito Es un gato Qué lindo y adorable Oscuro como una noche sin luna El señor medianoche Mi mejor amigo Mi único amigo No, qué lindo Estamos cenando Y la tía Grace Está con nosotros Me cae muy bien Es viernes Mi padre van a salir La tía Grace Cuida muy bien de mí Va a ser otra patita Nos la estamos pasando genial Es lunes por la noche Estoy jugando con el señor medianoche Pero algo no va Nada bien ¿Qué pasó? Hay una extraña criatura en mi ventana No, no empecemos No me gusta Me da miedo Por dos De repente escucho algo Mamá Está gritando Algo va mal Quiero saber qué es Sale una luz brillante Del cuarto de mis padres Me acerco Me acerco Me acerco más Mamá Papá No, por favor Ay no Mami Papi Le secaron hasta el ojo Uy What the fuck Tengo que hacerlo con esto No, pobrecito El gato El gato ¿Qué onda? Ok Debo de salir feo Gente así No, no me cae Fran Por favor Sigue mi voz Cuando Cuando cuente hasta tres Te despertarás Uno Dos Y el tres Tres Y empezamos ¿Cómo te encuentras Fran? Ay es con respuesta Supongo que bien Supongo que bien Solo triste de tener que ver las mismas cosas La tristeza es algo que todo el mundo tiene que En su interior Quiero encontrar al asesino Quiero irme a casa Vamos para la Necesito saber quién mató a mis padres La policía está trabajando en ello Encontraré a mi gato y al asesino Ahí está Encontraré a mi gato Tu gato ha desaparecido Será imposible recuperarlo ¡Diga puta! Pero ahora tengo algo para ti Fran ¿Qué es? ¿En serio? ¿Qué es? ¿Ves el escritor? Hay un pequeño paquete para ti Es de tu tía Grace Cógelo Era el bolso de mi madre Ábrelo Tiene algo adentro Vamos Una notita Usar No puedo usar esto Ah ya Tengo que examinarla Querida Fran Aquí está el monedero Que tanto te gustaba Pensé que te gustaría tenerlo Mientras pensaba en ti Recordé que te gustaba examinar objetas Y combinarlos con tantas cosas Así que espero que lleves siempre este monedero Y que le des A él Y a cualquier cosa que encuentres un buen uso No olvides nunca que la creatividad es absolutamente el don más grande que tienes Con cariño a tu tía Grace Estaba preocupada por ti Tía Grace Bueno Eso es otra cosa Para dejar que me vaya Bueno No te preocupes Por ella Está bien Estoy harta de esto ¿Me puedo ir ya? Sí Ya está de esto Solo quería ir más meditación Sí puedes irte Pero antes Es hora de una nueva medicina Chucha Más medicinas No, no Nada más de medicinas No, no, no No quiero más medicinas Se llama Y hará que te sientas muy relajada En primera Estamos Listo Se me cae esto ¿Alguna novedad hoy? Digo al tiro Si yo me equivoco Que algún nombre Es porque soy bastante mala leyendo nombres Soy malísima Especialmente en inglés Soy un asco En realidad Nada Las mismas visiones de siempre Oh Ya veo Toma Fran Tu medicina No quiero ¿Será? No me encuentro bien Oh no Yo le he devuelto a su habitación No, en serio Y enfermera Que nunca más vuelva a tomar esto Yo casi la mató Bueno Yo te conozco Cuidado Fran Drog Guar Brom 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 ¿Eso no? Si abandonas La casa de la locura Te persiguiré Chon Chon Te atraparé Te atraparé Hijo de puta Te traeré De vuelta A la locura No Gatito Fran Despierta La medicina Te ayudará A escapar Te estaré esperando En el bosque Te quiero Sospechoso Capítulo 1 Día Mi día Sobrio Se me cae esta cosa Me está haciendo daño aquí Dale Y ya Sigo aquí Qué horrible lugar Tengo que salir de aquí Ya 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 Ah Esto es con Ya Qué bonito Melodía Cerrado Buen motivo Para sentir curiosidad Te voy a robar la nariz Te la voy a robar Esto Fran Edad 10 años Ya Historia La paciente fue encontrada Seca del psiquiátrico Oswald Mostrando signos de psicosis La tragedia de la familia Don Darget Perdón No Ya Detalles Detalles omitidos Tratamiento Ha aprobado Distintas mediciones Medicaciones Habiendo cancelado Todas ellas Debido a los efectos secundarios Psico Qué Yo no soy eso Para nada Efectos secundarios Efectos Qué afecta Un segundo Quizás Vaya Hombre Me gustaría saber Quién me trajo aquí Ahí es No quiero Me acaba de despertar Bueno Perdón Eh Aún podría dar la vuelta A ver lo que había Del otro lado Esto aquí Una llave Seguro que abre algo Ya Eso Y ahora Suenar Una llave Con mirar No Ya Ahí Supongo que aquí Ay Ya Si caché Un osito Espero que alguien te ame Hola Apil Hola ¿Sabes cómo salir? ¿Cómo estás? Me va a preguntar ¿Cómo estás? Todo el mundo dice que estoy enfermo Son tontos Tengo que ir a buscar a mi gato Adiós Pero no seas tan así Preguntemos Si me dices eso Son tontos ¿Te vas esta noche? Lo haré si me ayudas Lo único que sé es que el despacho Es la clave ¿Hay una llave dentro? ¿La llave? ¿Hay una llave en el despacho? He visto al doctor Que hay un código secreto Un código secreto Para abrir la puerta amarilla Él no cree que te lo diga ¿Quién? ¿Quién? Él Todas las puestas están cerradas Eres prisionera de mis juegos Y nadie te ayudará a escapar Puto Déjame en paz Te odio Ya corazón Tranquila Ya Mami, papi Oso necesito tanto Ahora quiero mismo No No pienso dejar que ese monstruo me detenga Muñequita Antes tenía un vestido solo Ahora como el tuyo ¿Qué es esto? Paciente vino al psiquiatra Oso con su madre El chico ha desarrollado Un comportamiento paranoido La paranoide no ha sido aún Diagnóstica de tratamiento También Igualquiera Ya Ya Estamos viendo Cabellito, madera ¿Qué es lo que va a hacer eso bien? Seguro que la llave se usa aquí Usar Ahí está La tengo Hay algo dentro ¿Qué es? Una foto Una horquilla Supongo que esa horquilla Es para la huerta Supongo Mis piernas también Estoy así No hay nada Perdón Oh, quiero saber ¿Qué está escribiendo? Siento tanta curiosidad Supongo que la enfermedad Nunca me dejará tocar nada Hola, Fran Me alegro de que te despierta ¿Cuánto tiempo llevo dormida? Unos tres días ¡Ah, la mierda! ¿Ha sido la medicina? ¿La que me ha dado tantos años? Sí, la medicina Eh... No Ya no volverás a tomar eso Mi gatito me dijo Ya veo Pero mi gatito me dijo Que lo tomara Si no me encontré Tu gato lo ha dicho Entonces tiene que ser Un gato muy malo Si no me dio de noche No es malo Debe hablar de lo que no sabe Oh, Dios Porque puedo ser realista Y ahora, a ver Estoy trabajando Señor No, para allá No se puede pasar ¿O sí? Ah, sí Ya Vamos por acá Vamos por acá Está cerrada Ya Y supongo que esto Usar Aquí Ah... Dos agujeros Eso 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 Ahí es lo que me falta Los agujeros Son dibujos Encontré Si me dio Se lo prometo Ya Aquí estamos Listo Eso Ya Oh, tengo Supongo que La ruta cortina Ahora voy a mirar Para afuera Oh Torre de defensa Tenemos una loca Para vosotros Se llama Fran Supongo que Esa es mi salida No creo que Queda la cabeza Por la ventana Ya Vámonos Ahora Para acá Para aquí ¿Por qué? Aquí tendría que ser esa Usar Aquí Combinar Podría combinar Combinar Con esta Con esta ¿No? ¿Con esta? Mierda Estos juegos Me van a romper La cabeza Vamos a usar Aquí Ah La forma No es la Correcta Puta Mierda Señor Rue la nariz Usar Ahí No sé Tú dime No es fácil A través de ver Esto Oh Juegos Ah mira El partido secreto Recreo Buenas noches Árboles Y lunas ¿Puedo Rezar esto ahí? No No sirve ¿Qué es esto? Es seminar Ahí Ah mi nueva familia Para tener que ir con todo esto En mi vida Esto me tiene mal Muy mal Vamos a ver Aquí No puede ser No sé Estoy viendo Que hago Negativo Señor Que mes Espera ¿Para acá? Enfermera Ha pasado una cosa ¿Ves? No tienes nada De problema ¿Qué has hecho? He roto las cortinas Estaba intentando Echar un vistazo afuera Y sin querer He roto las cortinas Sin querer Puff Tengo que leer esto Sígueme Aquí Me falta algo ¿Has visto? ¿Has visto del gancho De frente al cortina? No No he visto nada No señorita Yo no he visto nada Bueno Te tengo que buscar Algo para arreglar Tú Niña Así que Supongo Que ahora Sí puedo ver Aquí Sí Es esto Un tema Que puede ocasionar Gran impacto Los niños Objeto cerebro Bueno Yo dejaré esto ahí Y Ejemplo La confianza De otra persona Él no se interrompe Yo digo Bla bla Y te mire Cuál es leyendo Vaya Me gustaría Estas tiritas Patent El de la enfermera Es feísima Ni me lo digas Fran dormía Docton En tres días Niña Cuando va No sé Qué carajo Y Este de aquí Madre mía Esto es terrible A todos Tú lo di yo Ya Camau Algo que siempre He aprendido De estos juegos Tómale foto A todo lo que encuentres Para el código Porque si no Voy a estar Una hora Y no quiero usar Vamos a cerrar aquí Vamos a ver otra Aquí Usar Examinar Ahí Examinar Ya El código Sería La H Sería un 8 Y Un 9 Supongo yo La D Sería un 4 Y la E Sería un 5 Eso La patita Y el gatito Me dijo Que me ayudaría Ya Ahora Supongo Pero tengo Que tomarme Una Santa Cachucha Lárgate Tecratura Esplundante Hola señora Enfermera Hay una rata ¿Estás bien? Tiene un poco De sangre En la boca ¿Estás bien? Eso no sirvirá Ahí no hay nada Vigila Vigila tus pasos Vigila Ok Esa no es mi cabeza Si Devuélme la cabeza Por favor Largadas de una vez Fichos raros No fui yo ¿Quién lo hizo? Hay un conejote ¿Qué está durmiendo conejito? ¿What? No Retúnen de uno No te lo puedo contar Eso No le puedes Contar eso Pero tiene que saberlo No puede Apartarme de ella El motivo Está más que claro Grace No, no lo es Quieren Llevarme Llevarme la casa Ahora No pues El estado mental Todavía no es estable Usted No la comprende Es una niña Muy especial Me quieren llevar Y no me dejan Ahora tengo un zorro El doctor Me tiene Me tiene alma Esta noche Me voy a casa Oh no No llores Zorrito Eso mismo digo yo ¿Qué es eso? ¿Por qué me mires así? ¿Me das miedo? ¡Gay! Intentaré volver a tocarle Bien Entonces Ahora sí Tendría que usar Hacer eso ¡Chapo! Ah Tengo que combinarlo Combinar ese Con ese Usar Ahí sí ¡Eso! ¡Vámonos! Yo también quiero saber eso Fran ¿Qué demonios? Papá no estuvo ahí Y mamá no le importó Entramos Entramos Ah no Esa es de la situación Entramos ¡Cato! Eres mi querida amiga Pibi Ve 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 No quiero tocarlo El payoso del cuadro Mierda ¿Por qué parece una muñeca de trapo? Pequena, pequeña manita Encima de ti Devorando tu alma Mire Desde el Puedes ver La paciente fue víctima de No lo diré Pero Aquí está Claramente lo que dice Parte de una persona No identificada Estuvo a punto de fallecer El suceso ha creado Alucinaciones auditivas Y trastorno de pensamiento Aquí no puedo abrir Dios mío La La Hay quien ha escrito algo aquí Interesante Esto no me gusta Ya dice La Re Le Le Gusta Los Dibujos ¿Qué es esto? ¿Por qué está aquí? Me quiere ver Supongo que ahora tengo que tomarme la pastilla de nuevo ¿No? Se Ahí está Vamos a ver aquí A ver Marioneta roja y una serpiente Hola Tú Los ves Los ves ¿Verdad? ¿Qué? ¿Ver qué? Les creo que siguen a todo el mundo Las sombras Trasfer a las sombras ¿Qué? No puedes ver No puedes verlas Pero sé que están ahí ¿Tú sabes lo que son? Ya Supongo Dímelo por favor Bueno Dímelo por favor ¿Te gusta dibujar? A mí me encanta dibujar A mí también me encanta Una cera Una cera Quiero encontrar una cera Estoy siempre dibujando ¿Qué estás dibujando? Algo ¿Qué es? Mis sueños Más chavos Esta cama está muy rosa Son unos calles Silenciosos Pero de verdad Que vuelen bien Ahí vamos Para el baño Está vacío Ahí Ahí está Debería estar en tu cuarto La puerta estaba cerrada ¿Usted la dejó abierta? Pero usted La dejó abierta Estoy segura De que no Que no estaba vista Lo sé Porque la cerré Entonces ¿Cómo he salido? Exacto No intentes engañar Vuelve a tu habitación Y espera Espera al doctor Mierda Bueno No tengo tiempo para esto Tengo que encontrar una salida No podemos salir ¿No? Ahí está el doctor Te has escapado de tu cuarto Esto no está bien Fran Llevo días sin comer Pero señor Tengo hambre Llevo días sin comer No pienso escuchar Ninguna de tus excusas Señorita Déjeme ir a comer algo Señor Por favor Déjeme salir Para comer algo Tienes que aprender A escuchar Los que están a cargo Lesión aprendida Lesión aprendida No lo vuelvas a hacer Fran Anda y come algo Y después vuelve a tu cama Hay que ser Hay que ser niños Ese visto Ahora sí Iríamos Ir a comer Está cerrado Vámonos para acá ¿Qué es este señor? Vamos a necesitar la lleve Señor esa lleve de ahí Arriba ¿Me da las da? Claro Puedes darte la lleve Si me das un beso El beso Se lo puedes dar A tu culo No Degenerado Quiero contestar Esa hueá ¿Me darás la llave? ¿Ves en serio? ¿Después me darás la llave? Claro Ven aquí Siéntate en mi regazo No No es por nada Pero Alicia Manei Me dejó mal Y esto no está bien Este Su madre No está bien No Te mataré culero Muerte por piña Patético Espero que te caiga una piña gigante En el culo Y te mueras Eso Hermana Un pinche culero Hijo de chinchingada madre Hola ¿Estás bien? ¿Qué se supone que edifica eso? ¿Quiero saber? ¿Es verdad? Solo quería saber si estabas bien No lo sé Tú dime El doctor va a abrir la cabeza Si no te vas Me gusta comer cerebro Sí Se lo llevo el mío Se comió todos mis pensamientos ¿Se comió tu cerebro? Ya sé comer al tuyo también Te vi en el despacho De los doctor Estabas muerta Bueno Entonces tengo que salir de aquí Espero que encuentre Un pensamiento nuevo Adiós Vamos por aquí ¿Ya está? ¿Ya está? Isabel ¿Ya? ¿Te gustaría me escapar? Buenas noches jugando Le abrió el cráneo Hola ¿Qué haces? No funciona El papel no está funcionando ¿Qué quieres decir? Oh Tengo que irme El papel debería funcionar Cuando me Como me dijeron ¿Qué es el papel? ¿Qué te han dicho? ¿Qué te ha dicho eso? Me dijeron que me dijeras A mí mismo Papelevisión ¿Te puedo ayudar? ¿Te puedo ayudar en algo? La zona debe ser Que es demasiado potente Cambia de canal Por favor No hay señal No hay señal Imaginen Ok 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 Genial, puedo mirar No, son míos, si quieres puedes coger los papeles que no funcionan No sé qué pasó, sinceramente Aquí hay un muñequito Si alguno de vosotros ayúdame a encontrar mi gatito Ya, vámonos Vamos a probar Vamos, Riz A ver Ya Aquí Ese castillo es raro Tenemos que agarrar aquí chocolate Mmm, qué rico Este super está chica, idea para que se sientas encima Me seguí a medianoche, estás aquí Hola, estás de nuevo por aquí, nunca te había visto antes No ¿Es el piso de abajo? Ajá, creo que ya estoy mejor ¿Cómo te llamas? ¿Podrías matarme, por favor? ¿Cómo así? ¡Claro! Va, muerto Gracias, yo no puedo hablar, estoy muerto ¡Ejo, cuica! Una pequeña limonada Hola Hola, Fernan, ¿te cuentas bien hoy? Veo animales muertos Vámonos ¿Qué es decir la televisión? No, de verdad ¿Por supuesto? Claro, la televisión Muy bien, pero ahora voy a jugar con tus amigos Deja el rejuego más grande y grandioso Vamos a tener que tomar pastillitas Santa Cassiocia ¿Qué es esto? Me reí de ti Te mentiré Está pieza Oh no, la enferma ha muerto Qué ganes Ya no ha sido Yo tengo aquí chocolate Mmm, qué rico No hay nada aquí Te esconde porque te quieren Estás Donde porque te odio Oh pequeño Todas estas navegaciones de ti Te esconde porque te quieren Eh, no hay nada No Acá está el raro Vamos por aquí Santa Cassiocia Santa Cassiocia Plúe tu cerebro Después de ser la sombra está Está más que diez A esa niñita Oh no La han hecho todo mal Esconde tu dolor Los payasos Creo que ve algo O no Si se ve algo Encontramos una soga Perfecto Están los muñequitos Mierda Le explotó la cabeza el gordo Ve, hay un osito ahí Oh, osito ¿Qué estás haciendo aquí? Ves de caminar Conocer a otros ositos Solo es de mi parte Va a llegar Vamos, tome de la pastilla Un cerdote Si el cerdote está desnudo Trozo pegajoso Y sangrientos No quiero tocarlos La cabeza Oh, una crujiente cabeza de cerdo Lista para servir Alcanza la llave Espérate, espérate Espérate Espérate, espérate Alcanza la llave ¿Dónde? ¿Qué llave? Alcanza la llave Ah, aquí Un bastón No toques mi espalda No sé que era tuya Debes arrodillarte Y hablame con Cleia Soy tu rey Me arrodillante vos Mi rey Muy bien, mi niña ¿Cuál es el propósito de visita? Quiero tu bastón No sé por qué hice eso Eh, te refieres Te refieres A mi espada Sí, su alteza Vuestra espada Que me darás a cambio Lo que necesites Tengo un castillo y un caballo Porque tú puedes hacer trucos de magia Y hacer que te duermas No sé que podías Trucos de magia No sé que podías hacer eso Enséñamelo Enseñatelo me da mucho miedo Es mejor que lo hagas tú No soy maga No puedo No soy maga Te puedo dar las cosas mágicas De verdad Wow Si la cosa mágica que puedes hacer Es cualquier que se da el más Eso es genial Poder seguir un dios Toma esto Un regalo Cógelo Despacio Es una pastillota ¿Cómo funciona? Hola ¿Cómo funciona? No tengo ni idea Niña ¿De dónde sacaste esas pastillas? Ya Supongo que tendríamos que regresarnos Donde está la niña Eso es mío ¿Me las das? Me gustaría mucho Estas ceras verdes ¿Me las das? No Entonces No pasas de jugar con las verdes Eso sería azul Pero tienes muchas De verdad Pero tienes muchos colores más Si muchos colores Pero ya sabes No me gusta que dibujes ¿Quién? Las enfermedades me atan Y cuando quiero dibujar No puedo Yo a veces también Me atan también Duele Cuando no puedo dibujar Me hago daño Y entonces sale la leche roja Mira Chiquita Me puedes curar ¿Me puedes curar por favor? Haz que pare la leche roja Vale ¿Qué puedo hacer? Si no me equivoco Sería esto ¿no? Eso Gracias Ahora vete Tengo que dibujar Eso Ahora esto Tenemos que combinar Con eso Listo Ahora Vámonos para atrás Tenemos que regresarnos Go 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 Chuchu 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 Yo voy por ti culero Espérate no más Pinche pedastro Ahora Aquí Aquí Usar Ahí está Niño feliz Que una guía Sobre estar Como siempre soñé Ahora puedes llevarte Mi espada Es tuya Ya Ahora Esto Vamos a combinarlo Con esto Y Supongo que Hay que combinar Este con este Ya Vámonos Supongo que Eso es Para acá Esto lo vamos a usar Para este pinche culero No va a funcionar ¿Cómo que no? ¿Por qué no? Ya te dije Un beso Cámbiale ¿Qué me ¿Qué me dices? Hijo de puta Usar No funcionará ¿Por qué no? Ya A ver No entiendo Y si Este Lo combino Con este Eso Ahí Eh Dame eso No puedes coger Esa llave Era mi cacho Me costó mucho trabajo Hacerlo Mi cacho Te pármelo Cállate Yo sé que ponen La regla Tú no Eres un juguetito Tú y yo se puede Comer a partir de ahora Lo Lo recuperaré Desgraciado Lo recuperaré Lo prometo No me voy a levantar De hacer yo nunca Ahora vamos a usar este Te he traído este pastel No creo que el problema Sí que te he traído este pastel Lo de ti Tú te lo pierdes No, tú te lo pierdes Está muy rico Recién salido del horno Cómetelo ya Está recién hecho Salido del horno Ya Venga Ya De una Listo Listo Ah Conseguimos Usar Ya Ahora Esta fue la Contracción 12 Que se arriba Esta Entremos Aquí No me quería escribir Amarilla Las llaves Eso No hay nada más importante Pasilleros Libros Es Sí No sé Tan igual Que hizo Un dibujo No sé Qué es eso Ya Eso de ahí Me encanta de abrir el correo Pero este no es para mí Ah, ya Ay, pero ¿Podemos entrar aquí? WTF A pesar de tener los ojos Pero esto Comprende Chulas Esa niña de muerte Se parece a mí Ni lo menciones Vámonos aquí Estas llaves Son para Supongo que va acá Eh Ay Pil Un niña Olvida Olvida Sin familia Ni gatos Morirá Cuando llegue En la luna ¿Qué quieres decir? Pil Por favor Déjame salir No haría gritar Si me encuentro aquí Me meteré en problemas ¿Dónde puse la llave? Aquí está Mija No seas tonta Uso la llave Hay una función aquí ¿Qué es eso? ¿Qué chingada? ¿Qué hago? Ya Eh ¿Mogónelo turbio? Eso Entremos Hay ojuras para el aire Creo que No hay forma de volver Me gusta Si Pil lo sabía Una ratota muerta Hola Esa rata Ha dado a la cabezadería Ha conseguido un casco Dios santo Estos juegos Nunca me detendré Mi hija Te voy a sacar La sushi Dicho y hecho Ven Ven Vaya Ahí Ahora donde estoy Supongo que tendré Que descubrirlo No hay nada Aquí Una escorba Sería limpiar Este retrete Lávese las manos No hay nada Aquí Caja está abierta A ver Guantes No hice nada Fue medio guantes Antiqueta máscara Papel Aquí está La paciente Muestra objetivos Actual La respuesta Se le recibe Positiva Ahora Expandiendo Las glándulas Activas La dulce Subida Cambia el recipiente En modo que parezca Que varia Aprobada De Daustin Hala mía Daustin Ya Vamos a poner Mierda Mentira Es una Es una Caja Lo mismo Pero no sale Nada Más No Dejamos a la normalidad Vámonos por acá El escobillo Un Fue Una Fue Que Podría Levanto Está cerrado Ahora sí Le vamos a la llave Eso Tienes problemas Sabrás que he sido yo Estaré en cada esquina Y acepté sufrir y llorar Estaré en cada esquina Si decides Desobedecer Firmarás la sentencia De muerte De tu gato Oh querido gatito Pronto volveré a estar juntos Te lo prometo Oh querida Te echo tanto de menos Esto con esto aquí abajo ¿Por qué te vas? No me abandones Medianoche Por favor Te lo suplejo Un laberinto Ay señor Me dole la Dale aquí Al final del laberinto Fran Medianoche No lo sé Por favor Nos sacamos La chuchita de nuevo Ah me doles de mayor Pregunto si mis sueños son reales El monstruo No me debe dejar De ir a casa Pues si encuentro el laberinto A lo mejor Encuentro el señor Medianoche Vamos Subimos de nuevo Vámonos Paciente Roba Clack Procedimiento Ciclótico Labrador La Lobotomía O sea Anestesio Paciente Despertó Ya se ha alcanzado El frontal El proceso fue cancelado Y no completado A la mierda Yo no quiero estar aquí O la carne podría Guaj No No es No es O no Pobres niñas Espero que Mejoren pronto Y porque no Acabe nunca así Si no Ares y escapó De este lugar Encuentro Dos y medianoche O la Estás descansando Has vomitado Qué asco Espero que te Ruperes pronto No puede escopar Los ignorantes Me hará desnegar Mi camino A la vida ¿Se puede ver Este? Mierda ¿Por qué tiene El cráneo Fuera Chico? Hace mucho Color ahí No vas a responder A la mierda A la mierda Acogió la nube Sí Acogió la nube De arriba Pero aún no No la he visto ¿Qué? ¿La llave del sótano? Bueno No El despacho De doctor Él suele dejar La llave allí Cálmate La llave no está aquí Claro Te dice si aparece Pero tienes que calmarte Si te llevo la llave Si la encuentro Vale Adiós Eh Supongo Que voy a tener Que usar una pastilla Al final Del laberinto Ah Está todo Muy delgado No acuerdo De nuevo El teléfono La sentí a Grace Y vale una sorpresa Cuando te llegue Un feto Ay que horror Un bebecito Vamos a ver Vamos para acá No sé qué hacer Sinceramente Esa Si es Raro Que la barata Esa de madera Usar Aquí Usar Aquí La enfermera La llave La llave La llave Ahí está Espero que la enfermera La vea Anda Rosa Que la llave Si está aquí Mejor la llevo De vuelta Eso Y ahora Supongo Podemos irnos Aquí La carta De amor Que haría Peter Guaj Que asco No puedo abrir La puerta Está cerrada Regresar Regresar Tengo que Tendría que hacer Código Preve Carta Examinar 17 25 17 25 No A ver 17 17 Es igual Y 25 Es igual 8 5 6 7 8 7 87 No No puede ser Este estúpido Muy estúpido Ser estúpida Llego un buen rato 17 Más el 12 Se suma Esos dos 17 Más 12 Y el este Este Entonces Lo que daría Sería 29 Chucha 29 32 Ven 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 Ahora Acá Vámonos Maldita Sola Vas a pagar Por todo lo que has hecho Ey, ey Cálmate Pequen Pequen Lentejito Perdón No leí ¿Qué? No puede ser No Mishii El rescate Aplausos Vamos Arriba 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 Tengo que llegar Al laberinto Vámonos No hay nada Que se me pierda No hay nada El sigue Vivo Malditos Ver Asqueroso Chinga Madre Chucha Gatito Escucho Al gatito Para abajo Supongo que sigue por abajo No, lo vi Por arriba No No Para acá Cualme Allá Supongo que Por arriba Sube, sube, sube Sube, sube Sube Pero Señor Estoy Ya es por acá Derecho Fuerte derecho Subimos Espérate Que bello Simple sombra Subimos 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 No Recuerda que Era por ahí Era por el otro lado Era por acá Sube 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 Tampoco Que ahora sí Es por acá O no No De nuevo Caifón Sin salida Señor Jesucristo Quiero Jugar Más Más Tan Comina Por Fran Para arriba Para arriba Tenemos que esperar que el culero pase Tan 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 Comina ¿Qué pasa? No tomo el juguito Y sí Ya Vámonos Por acá Lo encontramos Más Genial Ay La oscuridad La encontrarás Corre Mábalas criaturas El laberinto Tu cabe Te casarán Y se reirán Michi Pero no todo está perdido Un gato lleno de tuercas Y tornillos Estarás siempre mascando el camino Chon 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 ¿Qué pasó? La foto No No Su foto Síntoma de la oscuridad Terminamos Primer capítulo Madre mía Por los pelos Espero que los guardas No encuentren la cañería O donde estoy Espero que encontré pronto Hace de medianoche Los dejamos aquí Y nos vemos En el siguiente video Queridos corazones Bye bye Subtitulado por Jnkoil ¡Gracias!